Hoy estoy viendo aquí una vez más, en este ejercicio que venimos haciendo de manera ya permanente cómo surgen nuevas ideas, nuevos emprendimientos y esa es la tarea que tenemos, ayudar a estos jóvenes, a estas mujeres, a estas personas emprendedoras a que saquen adelante sus ideas, acompañarlos, ayudarlos en la formación con las demás instituciones, porque este es un tema entre muchas entidades no es sólo la gobernación, aquí nos acompaña el SENA, la Cámara de Comercio, la Alcaldía de Neiva entre todos podemos hacer un esfuerzo mancomunado y que realmente Luila crezca en emprendimiento Ya mi repostería Neiva consiste en repostería personalizada, repostería gourmet tenemos toda clase de repostería para eventos ahora estamos estrenando nuestro nuevo punto aquí en el centro que van a encontrar bebidas frías y calientes Mi emprendimiento consiste en la elaboración de productos naturales, de bases naturales como por ejemplo extractos de ajo, de cebolla y están elaborados en forma de mascarilla sólida o jabón para tratamiento de piel grasa y piel con acné, también fabricó este producto que se llama Nace Pelo que es para el tratamiento de cabellos cuando se están cayendo mucho Mi emprendimiento se llama Asesorio Jolivetisaz y la marca es Olivas Prilla Asesorio Soy beneficiaria del SENA Fondo Emprender, llevo con mi proyecto antes de ser legal, ya lleva 15 años ahorita llevo dos años con el SENA Fondo Emprender Él consiste en un chocolate de mesa, el cacao estallido de la Plata Huila se hace todo el tema de transformación agroindustrial aquí en Neiva el tema de tostión, descascarillado, molienda, aliñes, aliñado con moscada, clavos, canela ese es un chocolate en bola, que ustedes lo conocen, muy bien lo conocen solamente que se le ha cambiado todo el tema de la presentación para que sea más llamativa la vista Nace Pelo